Una noticia que ha ayudado, que dice ayudar al bolsillo de muchos chilenos, es lo que informamos ahora, es que a partir de este jueves el precio de las benzinas, de los combustibles, va a caer hasta 25 pesos por litro. Inusual esta caída tan pronunciada. Bueno, así lo anunció la empresa nacional del petróleo que a través de un comunicado explicó este descenso extraordinario en el valor de los combustibles. Queremos conversar sobre este y otros temas, tomamos contacto con el ministro de Energía a esta hora, Juan Carlos Llobet, ministro, muchas gracias. Finalmente, ¿cuánto es lo que bajan los distintos combustibles? Buenos días, Carolina. Bueno, sí, esto es una buena noticia, van a bajar a partir de hoy 25 pesos la benzina de 93 octanos, 95,3, 18,5 la gasolina de 97 y 6 pesos el diésel, además de 6,1 pesos el gas que se usa para vehículos. Además va a bajar 89 pesos la parafina, lo que son todas buenas noticias, sobre todo la parafina, porque ahora empezamos ya la época del año en que hace un poco más de frío, mucha gente la usa como calefacción, así que creemos que es una muy buena noticia para los hogares chilenos y para la economía, además, que estamos pasando un momento difícil, esto va a dar un pequeño empujón a que ojalá las cosas sean un poco mejor. Ministro, conocíamos el sistema, el mecanismo de estabilización del precio, el famoso MEPCO, que generalmente permite que las fluctuaciones no vayan más allá de 6 pesos, ¿qué es lo que hace que en esta ocasión se pueda ver una baja tan importante de una sola vez? Efectivamente, el MEPCO lo que hace es que va estabilizando, como el nombre lo dice, las alzas y las bajas que tiene en el mercado internacional el precio del petróleo, que es lo que condiciona el precio de las benzinas, el diésel, etc. Cuando esas fluctuaciones tienen rangos razonables, efectivamente las alzas o las bajas están limitadas a 6 pesos, pero lo que ha pasado en las últimas semanas en el mundo es que el precio del petróleo ha caído muchísimo y eso hace que la banda en la que funciona este mecanismo se haya roto, y más allá de los detalles técnicos, eso significa que en casos excepcionales como este, pueden generarse bajas o alzas eventualmente, pero en este caso una baja muy importante que se traduce al precio que pagan los consumidores. A ver, Ministro, pero en estos días en los cuales hay varias comunas de nuestro país que están con cuarentena, que se le solicita a la gente en la medida de lo posible mantenerse dentro de sus casas, ¿en qué se va a ver reflejado necesariamente en los bolsillos de las personas esta baja en el combustible? Lo que pasa, Carolina, es que claro, efectivamente cuando uno habla con las compañías que distribuyen el combustible, el consumo en las estaciones de servicio ha caído entre 40 y 50%, entonces efectivamente la mayoría de la gente está consumiendo mucho menos de estos combustibles porque están la mayor parte del tiempo en su casa, pero es importante que saber, hay mucha otra gente que sí se está moviendo, gente que tiene que cumplir labores importantes en la salud y en distintos otros sectores como la producción de alimentos, etcétera, y además el precio de los combustibles influye en el precio de muchos otros bienes, porque los bienes en general hay que transportarlos desde donde se fabrican hasta donde se venden y por lo tanto influye también indirectamente en el precio que tienen otros bienes de la canasta de consumo de una familia chilena. Ya, pero por ejemplo, hemos hablado estas últimas semanas respecto de la posibilidad del aumento del pan, uno de los tal vez productos más consumidos en nuestro país, ¿se podría reflejar esto? El ministro de Agricultura hablaba de no más de un 3%, quienes están relacionados con el rubro habían hablado de un aumento mayor, entonces, ¿este baja en los combustibles podría incidir en aquello? ¿En los pasajes, en el pago del taxi que mucha gente está prefiriendo en la medida que lo puede hacer para evitar aglomeraciones en transporte público? Claro, dependiendo de qué bien estemos hablando, la incidencia que tiene el precio de los combustibles es mayor o menor. En el caso del pan, obviamente lo más importante es el trigo, otros insumos y la energía, pero que en general es energía eléctrica, por lo tanto ahí no debería tener tanto efecto, probablemente un efecto marginal por transportarlo, pero en el precio del pan no debería tener mucho efecto. Pero efectivamente en el transporte público puede ir reflejándose gradualmente en el precio. Entonces, dependiendo del bien es el efecto que tiene. La parafina probablemente, Carolina, es lo más importante y que va de manera más directa a la familia chilena porque se usa, como le decía, en muchos casos en calefacción. Y en la medida que la cuarentena se vaya liberando, que vayamos saliendo, esperamos luego de esta crisis sanitaria, obviamente toda la gente que usa las gasolinas para transportarse van a tener el beneficio. La baja que estamos teniendo esta semana es probable que se mantenga en las semanas que vienen. A lo mejor no la magnitud que vimos hoy, probablemente la próxima semana algo más cercano a los 10 pesos y después, efectivamente, como usted decía al principio, probablemente bajas sucesivas de 6 pesos. El precio del petróleo en los mercados internacionales está a niveles muy bajos y por lo tanto debiéramos ir viendo bajas sucesivas de las siguientes semanas también. Ministro, justamente era lo que le iba a preguntar. La proyección que se hace, en definitiva, hay analistas internacionales que hablan que el precio del petróleo podría llegar hasta los 10 dólares por barril a fin de año, que hay una sobreproducción de petróleo en este minuto en el mundo por parte de Europa tratando de disminuir su consumo, pero producto de la crisis sanitaria a nivel global, ya en China se veían bajas importantes en enero. ¿Hasta cuándo podría mantenerse esta baja? ¿Podría ser mayor de lo que estamos viendo durante esta semana? El precio del petróleo en el mercado internacional depende, como la mayoría de los bienes, de la oferta y la demanda, como diría un economista, ¿no es cierto? O sea, de cuánto estamos produciendo como planeta y cuánto estamos consumiendo. Y la bajada que ha tenido en los últimos meses es una combinación de las dos cosas. La oferta no ha bajado, los países productores de petróleo están en una pugna, que a la gente en la casa probablemente no le interese el detalle, pero hay una tensión entre Rusia y Arabia Saudita que hace que la producción de petróleo siga a niveles altos. Y por otra parte, la crisis del coronavirus, que es una crisis mundial, como sabemos, ha hecho que la demanda de los combustibles en todo el mundo también esté deprimida. Entonces, la combinación de mucha producción, bajo consumo, ha hecho que los precios bajen mucho. Está alrededor de 20 dólares el barril en el Golfo de México, que es el mercado que nosotros usamos de referencia. Es posible que siga bajando. Es muy difícil de predecir, Carolina, el precio futuro que tenga el petróleo, pero incluso si se mantienen los niveles actuales, los precios de los consumidores en Chile debieran seguir bajando en las semanas que vienen. Ministro, hace unos días usted anunciaba con harta alegría a través de cuentas de red social de Twitter que se anuncian medidas para las bajas de los precios y prórrogas de pagos para clientes residenciales, sobre todo para el 40% más necesitado. ¿Qué pasa con ese 41% hacia arriba, los independientes, que también necesitan mucha ayuda y que dicen se sienten abandonados? Sí, es una muy buena pregunta, Carolina. Ahí estamos hablando del precio de los servicios básicos, ¿no? En el caso del Ministerio de Energía, directamente la electricidad, pero también lo hicimos con el ministro Moreno de Obras Públicas, que está a cargo de todo el tema de aguas, porque también tenemos un programa para el agua potable con la ministra Hood, que está a cargo de telecomunicaciones y transporte, porque hay programas también de beneficio en el consumo de Internet. Pero en electricidad, en simple la propuesta que nosotros logramos que hicieran las compañías, esto fue un acuerdo que el gobierno propició con las compañías del sector, es que las personas que no puedan pagar su cuenta durante estos meses del estado de catástrofe tienen que contactar a su compañía y la compañía va a poder mantenerles el suministro sin cortárselo y ellos van a acumular ese saldo por pagar estos tres meses y terminado el estado de catástrofe, esa cuenta que se acumule va a poder prorratearse en 12 cuotas y pagarse en los 12 meses siguientes al término del estado de catástrofe. Ahora, su pregunta del 40%, efectivamente lo que estamos haciendo es focalizar este beneficio al 40% más vulnerable, pero las personas que no estén en ese 40% más vulnerable, porque sabemos que esa regla a lo mejor rígida puede dejar a gente que lo necesita fuera, la gente que esté fuera del 40% también puede contactar a su compañía si tiene alguna situación particular, es un adulto mayor que está en una situación difícil, alguien que esté cumpliendo una cuarentena muy estricta, alguien que por ejemplo perdió el empleo y tiene su finiquito, puede contactar a su compañía y las compañías también van a ofrecer caso a caso beneficio a las personas que estén fuera del 40% pero que lo necesiten. Ministro de Energía, Juan Carlos Llobet, muchísimas gracias por este contacto y este tiempo. Buenos días. Gracias Carolina. Buenos días.